Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo hablando de En este caso vamos a dedicar este hablando de a la saga de REC Vamos a hablar todo lo que compone la saga, es decir, sus 4 películas, su remake y la secuela del remake Así como cómics, libros y videojuegos si es que los hay Vamos a hablar un poquito sobre todo, también voy a intentar hilar el tema de la infección Porque en los cómics se nos cuentan agujeros de guion para unir a las películas Y un poquito lo voy a tratar, aunque si queréis saber la historia completa Tenéis la cronología en este canal, así que ahí está perfectamente explicado Y nada más, vamos a ver que... Y nada más, vamos a ver de qué es lo que se compone toda la saga de REC ¡Comenzamos! Hoy vamos a repasar todo lo que tiene la franquicia de REC Una saga de España que me consta que a muchos os encanta, así que bueno, vamos a ello ¿Quién iba a decir que Jaume Balagueró y Paco Plaza, quienes antes habían dirigido el documental OT, Operación Triunfo, la película en el año 2000 Iba a nadar con este pelotazo? Pues sí, así fue REC es una película española de terror del 2007 grabada en forma de documental con metraje encontrado Coescrita y dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza La película se centra en una periodista y su camarógrafo que cubren una intervención de bomberos en un edificio de apartamentos de Barcelona A medida que la situación se intensifica, después de que algunos de los ocupantes del edificio están infectados por un virus maligno y comienzan a mostrar un comportamiento animal y asesino, la reportera y su cámara se encuentran confinados dentro del peligroso edificio La película fue un éxito comercial y crítico, ahora se reconoce como uno de los primeros éxitos y una de las mejores películas del género de metraje encontrado REC se colocó en el número 60 en la lista de Time Out, una lista de las mejores películas de terror Además de eso, consiguió ser nominada a varios premios, así como ganar algunos de ellos La película generó una serie de películas basadas en REC y fue continuada por tres secuelas REC 2, dirigida por Balagueró y Plaza en 2009, REC 3 Genesis, dirigida por Plaza en 2012 y REC 4 Apocalipsis, dirigida por Balagueró en 2014, como la última entrega de la franquicia La película además tuvo un remake en los Estados Unidos bajo el nombre de Quarantine en 2008 que a su vez tuvo una propia secuela Pero REC no han sido solo películas, vamos a hablar también de esto Tras el éxito abrumador de esta primera entrega y sin pensar en que se podía convertir en saga hubieron planes para continuar Tres películas más que contarían la historia supuestamente completa que por cierto, tenemos una cronología en este canal por si queréis saber bien la historia con sus cómics incluidos Bueno, la idea era que Jaume y Paco hicieran la segunda juntos Paco después haría una precuela contando los orígenes y Jaume terminaría con una secuela contando el final Pero ya nos meteremos más en eso después porque aquí sé que hay cosillas que contar Vamos a hablar de REC 2 que vino para seguir la trama y liarla un poquito más al hacer que el virus no solo fuera un virus sino que se demostrase que era una posesión demoníaca y que había mutado a un virus REC 2 es del año 2009 y por tanto es una secuela directa de la película de REC del 2007 y la segunda entrega de la serie de películas de REC ocurre la misma noche que ocurrieron los eventos de la primera justo después La película fue escrita y dirigida de nuevo por Jaume Balagueró y Paco Plaza regresaron de la película anterior varios actores de la primera película también repiten sus papeles aunque en su mayoría son versiones infectadas de sus personajes REC 2 recibió críticas generalmente positivas y seguía manteniendo la esencia y el terror de la original aunque carecía de la sorpresa que tenía aquella 15 minutos después del final de la primera parte un grupo de policías entran en el edificio acompañados por un doctor con tal de conseguir la sangre de los infectados en especial la de la infectada inicial que habita en el ático la niña Medeiros para encontrar una cura a su vez tres adolescentes, un bombero y un antiguo inquilino entran por el alcantarillado lo que ninguno sabe es que van a pasar el peor momento de su vida en cuanto se crucen con los infectados con el tiempo nació REC 3 Genesis escrita y dirigida por Paco Plaza en solitario para muchos muy mala, para otros muy buena a mi personalmente es una película que me gusta para mi de hecho es la segunda mejor de la saga como dije cuando hablábamos de la segunda la idea de REC 3 Genesis era totalmente diferente a lo que al final fue la trama inicial era contar la historia de Tristana Medeiros como se produce su posesión y su posterior transformación en ese ser que vimos al final de REC uniendo con el inicio de la primera entrega de ahí que su subtítulo fuera Genesis finalmente se decidió por hacer un poco de todo una precuela, intercuela, secuela que ocurre antes, durante y después de los eventos de REC 1 y REC 2 la historia de Tristana se decidió contar en un cómic del que hablaremos después su unión con la primera y segunda entrega es simplemente uno de los invitados de la boda que fue mordido por un perro en el veterinario ese perro que le mordió es el perro de Jennifer que se nos cuenta que estaba malito y fue enviado a un veterinario en la primera película esta historia a pesar de hablarse por encima en las películas también es parte de los cómics que cuentan mejor la trama para unir las películas en sí REC 3 Genesis añadía más acción y comedia además de terror y se estrenó en el 2012 otro de los grandes cambios de esta entrega además de su género es que comienza en el formato de metraje encontrado visto ya en las anteriores películas pero cambia a la cinematografía tradicional casi desde el principio algo que ya se quedará tanto en esta entrega como en su secuela REC 4 Apocalipsis la película ha recibido una amplia gama de críticas en su mayoría tirando a negativas la leña Medeiros apenas hace atro de presencia tan solo sale reflejada en los espejos cuando los infectados aparecen delante de ellos dando a entender que cada infectado tiene el demonio que habita en Medeiros mientras que en la película 1 eran infectados y en la 2 infectoposesos aquí los infectoposesos como yo los llamo son Medeiros en los diferentes cuerpos infectados Coldo y Clara que están hechos el uno para el otro están a punto de casarse rodeados de familiares y amigos pero sobre ellos se cierra una negra sombra capaz de desencadenar una situación infernal precisamente el día de su boda esta película tiene un final que a mí me encanta pasamos a la cuarta y última entrega de lo que es la saga original y con el tiempo la peor valorada de todas REC 4 Apocalipsis del año 2014 esta vez dirigida solamente por Jaume Balagueró de nuevo es una trama diferente a lo que se iba a ver la idea inicial iba a ser tremenda y muy buena los infectoposeídos consiguen escapar del edificio y la lían parda por la ciudad de Barcelona con Ángela Vidal como nueva villana siendo la que ayuda a salir a todo el mundo del edificio tras ese final que vimos en la segunda entrega pero no, el presupuesto limitó la trama y se cambió todo a un barco encerrados de nuevo para que fuera más económico y también más claustrofóbico como las dos primeras ¿cuál es el problema? que esto no funcionó la claustrofobia creada en las primeras entregas era gracias al formato cámara en mano que allí teníamos aquí decidieron apostar desde el inicio por el formato cinematográfico además de eso si bien es cierto que la comedia de la 3 desaparece esta tiene más acción que terror la forma de unión con las demás es bueno, Ángela Vidal que aparece en las otras dos y una mujer que dice ser la única superviviente de la boda de la tercera entrega mujer, personaje que no aparece en toda la tercera entrega ¿no podrían haber metido al cura en vez de a esa mujer del que nunca sabemos ni se nos explica qué ocurre con él? bueno, sigamos la película es una secuela directa de REC 2 que tiene lugar inmediatamente después de los eventos de aquella película Jaume Balagueró, el director de las dos primeras entregas regresa junto a la actriz Manuela Velasco quien repite su papel de periodista en peligro Ángela Vidal en este punto parece ser que lo importante es el gusano que Medeiros le introdujo a Ángela la película recibió críticas mixtas y algunos elogiaron el regreso de Manuela Velasco algunos piensan que para ser el final de la saga es bastante flojo además tiene un final abierto que si no iban a continuar no tiene sentido que hagan Ángela Vidal, la única superviviente de alguna terrible infección es evacuada de un edificio sin embargo a pesar de que la situación parece estar controlada el caos vuelve a desatarse y la semilla del mar renace adoptando nuevas y terribles formas Vamos ahora con otra película en este caso el remake Quarantine del año 2008 una película de terror de metraje encontrado dirigida y coescrita por John Eric Downey producida por Sergio Agüero, Doug Davison y Roy Lee y coescrita por Drew Downey es una nueva versión de la película española de REC aunque Sergio afirma que no es un remake sino que es una película totalmente nueva y original manda huevos la película está protagonizada por Jennifer Carpenter, Jay Hernández, Colombo Short, Greg German, Steve Harris, Dania Ramirez, Raid Servetzilla y Jonathan Schacke en comparación con REC presenta algunas diferencias como escenas y personajes agregados y quitados diálogos y una explicación diferente al virus que en este caso pues es otra cosa Facing What Consumes You de la banda de heavy metal Height Brit toca durante los créditos finales Quarantine fue lanzado en los Estados Unidos por la filial de Sony Screams Gems del 10 de octubre del 2008 y recibió críticas mixtas de los críticos muchos elogiaron su atmósfera, actuaciones elementos de terror y valores en la producción pero las críticas apuntaban a su falta de trama a tener una historia barata y un mal desarrollo de los personajes la película sin embargo tuvo un éxito moderado recaudando 41 millones en todo el mundo con un presupuesto de 12 y es por ello que hicieron una secuela totalmente diferente a la saga REC y siguiendo su propio estilo que oye, eso no va mal tampoco esta película hablaba sobre una reportera y su cámara que se quedan atrapados en un edificio con otra gente cuando en ese momento se dan en lugar por una supuesta infección vírica en la ciudad de Los Ángeles si, si Sergio, muy original la secuela del remake fue 40 en Terminal y como dije se separa totalmente de lo visto en REC con una historia original esta sí, Sergio Agüero la otra no esta, donde por cierto tú no participas en el guión si es original fue escrita y dirigida por John Pogue y producida por Mark Brienstock la película está protagonizada por Mercedes Mason, Josh Koch y Matty Liptak y gira en torno a un brote de infección de rabia mutada en un aeropuerto en cuarentena y que tiene lugar la misma noche y casi al mismo tiempo que los eventos de la primera película es como REC 3 pero en un avión y no en una boda por el hecho de que todo ocurre paralelamente con sus originales 42 Terminal fue producida por Three Street Pictures y RCR Media Group y distribuida por Sony Pictures para el lanzamiento mundial y lanzamiento en DVD de Australia la película fue filmada en Griffin, Georgia se exhibió en el festival de cine de Gerard Mert en Francia Sony Pictures lanzó el DVD en Australia y la película tuvo un estreno limitado en los cines el 17 de julio del 2011 y lanzada el 2 de agosto en los Estados Unidos aunque no es tan elogiada como en otros sitios web la película recibió una puntuación del 75% en Routen con una calificación del 5,42 de 10 basada en 8 reseñas algunos críticos han recibido positivamente el uso de efectos especiales y los sustos que hay en la película pero han criticado la falta de desarrollo y la originalidad en los personajes en cuanto a papel tenemos REC historias inéditas Paco Plaza y Jaime Balagueró los creadores de la terrorífica saga presentaron 5 historias inéditas del universo REC en forma de cómic que rellenan las tramas que quedaron sueltas en las películas todo esto lo podéis ver también en la cronología ya que utilizo estas historias que son canon para unir la saga de mejor forma así que ya la estáis buscando podemos ver la historia de Medeiros como fue poseída como fue trasladada al ático y como experimentaron con ella dando origen al virus también otra historia es dedicada al hombre que inicia la infección en la boda de Génesis contando su historia en el veterinario y por tanto en la historia del perro de Jennifer otra de las historias es de la propia Medeiros así como una historia que se ubica en la segunda entrega donde vemos que ocurrió con los supervivientes los niños estos que se colaron por la alcantarilla pues bueno reciben mantener relaciones sexuales porque son vírgenes y al final son disparados por los geos creyendo que están infectados así que el chaval no es el único que disparó esa noche también hay una historia donde el virus se desata en un zoo pero esta no tiene mucho que ver con lo que es la historia de Rek es simplemente una historia como más que ocurre en este mundo los títulos son son encerrados Tristana Zohombie el experimento y el desconocido y en el cómic por cierto están desordenados totalmente cronológicamente además de eso tenemos Rek los relatos perdidos y Rek el libro oficial que hace un minucioso recorrido por los rodajes de las cuatro películas recogiendo los testimonios de aquellos que los vieron de primera mano el fantástico equipo técnico y artístico que las ideó y protagonizó también tenemos Rek de videogame el juego oficial de la película lanzado directamente en Android y iOS pagando eso sí un producto pensado por y para los fans de las tres películas la cuarta todavía no se había estrenado cuando salió el juego se pueden revivir todas las escenas que se han visto o vivido o sufrido en cines de estas tres películas desde una perspectiva en primera persona que quizás es lo más acertado y hasta que llegamos hoy este ha sido el hablando de sobre Rek como habéis visto pues hay bastante material en cuanto a películas pero lo que más sorprende es quizás que haya un videojuego yo por ejemplo desconocía de este videojuego hasta que me puse a investigar sobre la saga los libros y las películas sí que las he visto todas de hecho el cómic de historias inéditas yo lo tengo pero el videojuego ni lo había probado así que bueno es algo que yo también he aprendido ahora decirme vosotros en comentarios qué opináis de esta saga y todo lo que queráis sobre Rek muchas gracias por ver este video espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo video adiós